Es un juego de supervivencia pero muy estilo relajado, me gusta, me gusta. Bienvenidos a Don't Buy Me Brawl. Este es un juego de zombies, de supervivencia zombie. El juego está en desarrollo, esto es una versión trial, en la descripción voy a dejar el enlace por si lo quieren probar. No sé en qué momento el juego termine saliendo, simplemente estamos como en una especie de prueba. Un dato interesante, lo tengo en inglés para el título original, pero si le damos escape podemos cambiar a español. Y dice no me muerdas, lo que pasa es que le faltó el bro, pero bueno, está bien. Bien, vamos a hacer unas primeras impresiones del juego, vamos a ver un poco el juego de qué trata y tal. Y nada, hacer un pequeño vistazo como siempre, sin revelar mucho. Si te gusta el juego, pues puedes jugarlo por tu cuenta. Ajá, espacio vacío. Ok, hay una pequeña ciudad, perfecto. Me encanta el nivel artístico del juego, está interesante. Supuestamente he generado los eventos y todo, he generado de manera aleatoria, procedural, como siempre. Ok, se acerca un cohete hacia los habitantes, me imagino, hacia la tierra. Bien, la tierra por supuesto es cuadrada, eso lo sabemos. En este mundo todo parece cúbico. Ok, cayó. Y como que se esparcieron cosas en los centros. ¿Será eso lo que tenemos que buscar? Y sí, se convirtieron en zombies. Ese vehículo está huyendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, perfecto. El hombre llegó hasta acá. Supongo que soy yo, ¿verdad? Ok, efectivamente soy yo. Me acercó a este hombre. Me dice rápido, persígueme. Ok, vamos a perseguirlo. Perfecto. Interesante que lo tengamos en español, a pesar de ser un juego que está en desarrollo. Lo cual me interesa, está en beta, por cierto, por lo que veo aquí abajo. Hasta dice los FPS que va. Y sí, va a 60 clavado. Bueno, me rompieron la pared, dice el hombre. Ok, ayúdame cuando puedas. Ok, supongo que... Entrar. Tutorial, sí. Bien. Seguir. Entonces, ¿cómo le doy? Ok, con espacio, bien. Los muertos me rompieron la valla, ok. Entonces, supongo que tendré que exactamente mover WD, construir Shift, brújula, control, espacio, elegir y correr, tabular mapa, atacar, apuntar, mover pieza y mejorar. Ok, bueno, supongo. Perfecto, entonces. Bien. Recogemos esto. Y vamos a atacar, me imagino. Perfecto. Bien. Vamos a darle aquí a los amigos. Coño, me mordieron. Ya vamos mal. Y morí. Ok, no podemos ser tan agresivos. Bien. No podemos ser tan agresivos. Vamos acá. Perfecto. Ok. Entonces, vámonos hacia acá, supongo. Entonces, mata a los desgraciados. Bien. Bueno, ya los maté, ¿no? ¿O hay alguno más por acá? Ah, no, no, no. Hay más por acá. Hombre, te estabas escondiendo. Ya va, que creo que es mejor atacarlos por detrás. Exacto. Exacto. Perfecto. Ok. Colecta pedazos de madera. Ya los colecté. Ajá. Ok. De los árboles. ¿Y cómo? Ah, ok. A coñazos. Bien. Me gusta. Colecta 45 pedazos. Perfecto. Es un juego de supervivencia, pero muy estilo relajado. Me gusta, me gusta. Me faltan 18 pedazos. Vamos a ir por acá, porque tampoco vamos a acabar con el bosque de un solo lado. Me gusta el estilo relajado del juego. Me faltan 8. Bien. Ahora entra la madera a la casa por si acaso. Ok. Perfecto. Solo me acerco, no hice nada. No hice clic, no hice nada. Ok, construir es con Shift. Ok, sí, lo sé. Gracias. Ok. Yo creo que él está esperando como que le meta el control. Ok. Enter. Eso es lo malo, no me deja... No me deja salir de los... Ah, tengo que darle al control. Perfecto. Bien, la valla. Ah, ok. Entonces con el Shift entro en el modo control y con AD me muevo de un lado a otro y con espacio lo selecciono. Vamos a seleccionar ese. Y me imagino que... Perfecto. Ahí. Perfecto, ¿no? Ahora tapamos lo otro. Bien. Vamos a recoger las maderas. Al final esto es supervivencia. Ojo. Eso hay que aclararlo. Shift. Espacio. Venimos. Espacio. Perfecto. Espacio. Aquí, o sea, Shift. Le damos espacio. Nos acercamos. Eso me gustaría quedar dentro. Gracias. Construye cuatro pullas donde sea alrededor. Ok. Bien. Vamos a... Puerta, torre, lanzas, trampa, mina, maíz, árbol, pared. Supongo que se refiere a esto, ¿verdad? Ok. Vamos a ponerlas por aquí. Ok. Exacto. Con la Q la rotamos. Efectivamente. Creo que la puse al revés. Pero bueno. Ahí puedo construir. Exacto. Puedo construir sin acercarme. Perfecto. Espacio. Hombre, está... Está muy bueno, la verdad. Va a ser un juego... Va a ser un juego en desarrollo. Un juego pequeñito. Porque por lo que se ve, es un juego pequeño. Está interesante. Ok. Colecta 28 pedazos de madera y los árboles. Ok. Otra vez arbolear. Y por lo que veo, el hombre no respeta las leyes de las cosas. Atraviesa puertas, atraviesa todo. Sería interesante que me enseñaras a curarme, ¿no? Digo yo. Me gustaría. Y otra cosa, estos árboles crecerán de nuevo. Porque al paso que voy... Estoy acabando con ellos. Supera algunas paredes. ¿A qué se refiere? Ah, ok. A mejorar. Perfecto. ¿Algunas o todas? Bien. ¿Qué dice aquí? Sé que tienes hambre. Come algo y recupera en el fuego. Ok. Ok. En el fuego me curo. Rompe la caja de balas para que aprendas a defenderte. Ok. Perfecto. Apuntar... Apuntar... Perfecto. Ok. Las balas no serán ilimitadas, ¿verdad? Horda 1. Ah, esto es un juego por hordas. No te creo. Una horda se acerca. Mierda. Mierda. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hombre, pues está... ¿Dónde se acerca la horda? Me gustaría verlos antes de que lleguen. Digo yo. No sé. Si no es mucho pedir. Ok. Bien. Que tengo que tener buena... Buena puntería. Ok. Se me acabaron las balas. Bien. Horda 2. Coño. Mierda. Me quedé fuera. Vamos a buscar recursos. Ok. Bueno. Así es el tutorial guiado. Bien. Vi una forma para volar por aquí cuando llegó la vaina. Quizás tiene algo que ver con parar esto. Eso pensaba yo. Las cosas que volaron. Tienen cuidado que afuera los muertos pueden estar donde sea. Tap para ver el mapa. Hombre. Puedes encontrar comida aquí. Dale a la basura para vaciarla. Bien. Bien. Colecta gas para tu camioneta. ¿Dónde? Ajá. Ok. El que nos enseñó ya murió. O sea que el tutorial se acabó. Perfecto. ¿Cómo colecto gas? Ah, ok. En los vehículos. Perfecto. Perfecto. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Mierda. Ok. Voy vaciando los vehículos poco a poco. Ayuda a encontrar a mi compañero. Bueno. Vamos a ver si lo conseguimos de pura casualidad, ¿no? Ok. Ahí. Bien. Perfecto. Ah, eso es lo único bueno. Perfecto. ¿Y puedo pegarle a él? No. Coño. Coño, coño. Una horda se acerca. ¿A dónde? A mi casa. Esa es la cosa. Tengo que cuidar de la casa, ¿verdad? Esa es la única parte que no entiendo mucho. Porque si puedo moverme por todos lados. Porque no tengo suficiente madera. Necesito madera para reparar. Ok. No sé cuánta necesite. No sé cuánto tarde la orden llegar. Ah, ya llegó. Ok. Ok. Bien. Vamos a reparar. No puedo reparar. No. Bueno, vamos a... Es que hay falta más, ¿verdad? Viene otra horda. Bueno, pero creo que... Vamos a dejarlo por aquí. Porque tampoco la idea es... Spoilear todo. Pero bueno, creo que más o menos pueden ver de qué trata el juego. Es un juego de supervivencia por hordas. Hay que conseguir recursos, construir... Bueno, sobrevivir básicamente. Pero está muy interesante la manera en que está planteado. Abajo en la descripción tienen el enlace. Y así, pues nada, hasta un próximo episodio. Si te gustó el video, puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo. Y si quieres apoyar al canal, puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad.